En los mismos brazos que te he tendido Es el mismo tiempo el que recorrimos El último beso el que no nos dimos Y yo tu poeta el malentendido En los mismos brazos que te he tendido Es el mismo tiempo el que recorrimos El último beso el que no nos dimos Y yo tu poeta el malentendido Solo de pensarte en mi león recuerdo Podría buscarte, seamos honestos Voy a encontrarte viajando en el tiempo Puedo olvidarte más a los recuerdos Siempre lo mismo contigo Siempre lo mismo conmigo Siempre lo mismo conmigo Siempre lo mismo los dos Si ves cuantos nos querimos Al ser solo amigos Al ser solo amigos Y no tener atracción Siempre lo mismo contigo Siempre lo mismo conmigo Siempre lo mismo conmigo Siempre lo mismo los dos Si ves cuantos nos querimos al ser solo amigos Al ser solo amigos y no tener otra acción Cansado de pisarte, girl Cada amanecer, cada amanecer, cada amanecer Respirando, pensándote y vos también Yo lo sé, yo lo sé Miradas enseñándome que vos quieres también Y tienes miedo a perder Cansado de pisarte, girl Cada amanecer, cada amanecer, cada amanecer Los mismos brazos que te he tendido Es el mismo tiempo el que recorrimos El último beso, el que no nos dimos Y yo tu poeta, el malentendido En los mismos brazos que te he tendido Es el mismo tiempo el que recorrimos El último beso, el que no nos dimos Y yo tu poeta, el malentendido South Music Enterprise Siempre lo mismo contigo Siempre lo mismo conmigo Siempre lo mismo conmigo Siempre lo mismo los dos Dime cuánto nos queremos Hacer todos amigos Hacer todos amigos Y no tener la opción South Music Enterprise La familia Dime lo Carlos Production LG, la voz Pelu, la máquina Este es un sano desahogo Ronald J El último beso, el malentendido